Hola a todos, ¿cómo están? Aquí nuevamente con un video nuevo En este momento me encuentro en Pompano Beach Decidimos parar aquí con mi hermana Debido a que Teníamos una semanita de diferencia Entre que se iba mi familia de Miami Hasta que tenía mi vuelo Yo ahora me estoy yendo a Los Ángeles Así que decidimos Especialmente esta ciudad Debido a que conseguimos un alojamiento dentro de todo barato Estamos pagando 100 dólares la noche Y la verdad que la ciudad No me gustó del todo Pero bueno, era como para safari La verdad que estuvo bastante bien Les muestro un poco lo que sería el alojamiento Que sería, creo que es Un hotel, no un hostel Y la verdad que para el precio que pagamos Está bastante bien Se encuentra a una cuadra de la playa Y aproximadamente a 5 A 6 cuadras del centro La verdad que la ciudad es bastante chica Así que no tendrían mucho problema Caminando Además hay un free shuttle Que es como un carrito eléctrico que te puede llevar A cualquier lugar dentro de la ciudad de Pompano Que la verdad que es bastante efectivo Simplemente tenés que bajar una aplicación Y en 2 segundos estás donde querés estar Les muestro un poco lo que sería el complejo de No sé si es un complejo O cómo llamarlo la verdad Ahí está la recepción Justo en la puertita de ahí Está la pileta La verdad que dentro de todo es muy limpio El alojamiento Está bastante aceptable Tiene parking Y eso serían las habitaciones Lo que no me pareció tan bueno El momento de alquilar Fue que las habitaciones Venían a la calle La verdad que eso me generaba Un poquito de miedo Pero la verdad que Después de haber estado 5 noches Durmiendo acá No tuvimos ningún problema Como les comenté Son 100 dólares en la noche Aproximadamente más taxis En esa dirección se encuentra la playa Justo atrás de esos departamentos Así que la verdad que Muy cerca La playa no nos gustó del todo No es tan lindo como Miami Pero cumple la verdad Y después en esa dirección Se encuentra el centro Eso sería un poquito El vecindario Bueno y ahora quiero mostrarles Un poco la habitación Nosotros nos tocó la número 7 Acá yo estoy terminando De armar mi equipaje Para ya partir hacia el aeropuerto Esa sería la cama Es un monoambiente En el cual tiene cocina integrada Y bueno Un baño No mucho más que ver por aquí La verdad bastante simple Tiene Todo lo necesario Para una estadía corta Por el precio que pagamos No podemos esperar mucho menos La verdad que Está bastante linda la habitación Simple Y muy feliz con la estadía aquí Y muy feliz con la estadía aquí Y muy feliz con la estadía aquí ¡Anda la estadía! Y muy feliz con la estadía aquí Y ya está ya limpio Algo que me sorprendió muchísimo de este lugar Es la cantidad de lagartijas, iguanas, lagartos que hay por todos lados Yo sé que en esta zona de los Estados Unidos, Miami, Florida especialmente Hay muchos reptiles debido a la temperatura Pero la verdad que aquí me sorprendió excesivamente debido a que están en todos lados Incluso el otro día estábamos yendo a la playa Y justo en la entrada había una iguana, un lagarto, no sé qué habrá sido Del tamaño, no sé, de un perro aproximadamente Así que, bueno, a mí no me molesta tanto A algunas personas puede causarle terror, pánico La verdad que me sorprendió No sabía que habían esos bichos Y que convivían tan normalmente con las personas Porque, como les digo, en cualquier lugar donde haya gente Aquí también hay lagartos, digamos En el medio de la calle, por los bares O sea, la verdad me sorprendió muchísimo Pero bueno, espero que les haya gustado el video Esto sería nuestra estadía acá en Pompano Y para que conozcan un poco la ciudad Eso sería todo, les mando un gran saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!